Bueno, pequeña transmisión en vivo Pequeña transmisión en vivo Vamos a hacer unas cuantas misiones A ver Mando al nivel 32 El colmilludo Estoy ya en nivel 7 Vamos a hacer eso Juegazo Vamos a ver como se ve en Twitch esta vaina Como se ve en Twitch esta cosa Twitch, Twitch, Twitch Uy, se entró y se me ha seguido ¿Qué pasa? Deja a ver No me escucha Ah, como se ve en eso El video solo audio del micrófono Están pausas sobre el audio del micrófono ¿Listo? ¿Todo bien? Supongo que sí Cachamá que es nada live Cachamá que es nada live Streameando en vivo Vamos Probando el Playz Streameando desde la Playz 5, man Gracias, Potardo Me cargué a un Me cargué a un buitre Qué lindo es este juego, man Ay, se supone que debería estar Chill Con este juego Pero bueno, ahí vamos Qué buena música Qué buena música Es que tan lejos estoy Lejísimo, man Ok Por lo menos me pide que vaya Este es un juegazo, man Juegazo El gato se lo metió acá Y a ver Me veste, no me veste Sala de aquí, ore Sala de aquí Sí, metió el gato, ¿no? Listo Vamos, Conta Vamos, Conta Vamos, Conta Ay, no ¿Qué es esto de aquí? Pero lo entiendo Quieren que vaya Quiero que se vea la carretera, man Vamos, por acá Baja Baja Baja, mi rey Baja Hey, háblate Jason ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? Lo está dando todo, man Estamos estrellando Desde la place, man ¿Cómo se ve? Se ve bonito Se ve feo Ya estoy en la carretera Listo Ya estoy en la carretera Vamos a hacer una misión alternativa Vamos a hacer una misión alternativa A ver cómo nos va Lo estamos jugando en difícil, man En difícil Háblate, Jason ¿Sí me escuchas, man? ¿O no me escuchas? ¿Qué te conté? ¿Sí me escuchas, man? ¿Sí me escuchas, man? Deja ver Mucho trabajo, man Ya me metí en otra Gracias ¿Qué te cuentas, man? Gracias por ser El único que pasa por aquí a estas horas Es que no estoy streameando desde el computador, man No estoy streameando desde el computador Estoy streameando directamente del Play 5 Entonces cuando streame el computador Es que es el vorable y todo eso Pero... Pero ahorita, este... Es directamente desde... Desde PlayStation ¿Quieren que el silbato vuelva a sonar? Mi equipo y yo solo somos unos obreros Si Olvon no lo hace sonar No alzaremos el martillo Si trabajáramos sin su visto bueno Nos echaría Y mi pueblo ya sufrió bastante ¿Tanto poder tiene Olvon? Tiene el dinero y los contactos Para extinguir las brazos ¿Y tú qué haces, man? ¿Qué haces? ¿Te cuentas? A ver La cantera Se ve la verga, ¿eh? Dime si no se ve a Canvan ¿Y cómo lo prefieres, man? Con el bot hablando O sin el bot hablando, man ¿Y cómo se escucha la voz? ¿Se escucha bien o se escucha mal, man? Yo espero que se escuche bien, man Espero que se escuche bien Y la musiquilla O sea, ¿el juego también suena bacán o no? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Nora al límite Creo que acabé con casi todos los colmilludos La noche real Ya puede tenerse en marcha Haciendo cuentas de qué Al límite nivel 5 Primero vamos a hacer la transmisión Primero vamos a hacer la transmisión Uy, qué bien Gracias, man Gracias por 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 esa Por esa Buena noticia Que me das Ay Man, aquí acostumbrándome Al Horizon No minas No minas eso Bacano que se ve ¿Tú sí alcanzas a ver el chat? No, no creo que no alcanzas a ver No está Y ahí se ve como Plup El último comentario que pones, man Bacano Y mira que no salen ni siquiera La No salen ni siquiera La No salen ni siquiera Los muñequitos de abajo, man No salen los muñequitos de abajo Pero bueno Vamos, vamos Vamos con todo Haciéndolo aquí Hacer lo posible Desde la play Vamos a bajarnos acá Joder También los muñequitos, man ¿Y qué? Yo pensé que estaba viendo Tu streamers, man El abuelo llegó, man ¡Ey! El abuelo Háblate, man Aquí Jugando tu juego favorito, abuelo, man Y la música de este juego También es muy bacana, man La música de este juego Es muy bacana, man Busca Sigue la parte Trasera ¿A dónde es? Uf Y como quieren que llegue hasta allá, man Este juego es muy bonito, man Tiene una Armadura, man Mierda, abuelo ¿Tú qué? Hace rato No me compro juegos, man Tú dices que todo el mundo Todo el mundo es millonario Uf ¿Por dónde quieren que suba acá, man? Sí, el abuelo es millonario, man El abuelo es su propio jefe, man Puedes creerlo Vamos a seguir por acá A ver qué pasa Todavía no entiendo bien el mapa del Horizon, man Pero es un juegas Eso no se lo quita a nadie No se lo quita a nadie el juego, man Estos manes Quien tiene más plata ¿Y qué? ¿Qué hace de importancia eso, man? ¿Qué pasa si alguien? Abuelo, yo te quiero preguntar ¿Qué pasa si Jason tiene más plata que tú O tú tienes más plata que el abuelo? ¿Eh? ¿O tú tienes más plata que Jason? Yo no tengo nada Claro que sí, man Tienes salud Que es el mayor tesoro de todos Tienes vida Tienes familia, man ¿De qué hablas, man? ¿Qué? Más duro que tener empresa Eres tu propio jefe, man Sigue la senda del valle Vamos a ver con qué nos encontramos acá, man ¿Con qué nos encontramos? Vamos a ver Salud a la gente que se une Que pase un momentico, man No puedo ver quiénes son Lo único que tengo en mi vida Es la familia, ¿eh? Lo único es mi familia y la vida Man Eso es lo más importante ¿No te parece? ¿O qué quieres tú? Prefieres tener, no sé Plata que no tener familia La cueva conduzca fuera de la intimidación Bueno, vamos para adentro A ver Energía para trabajar Hay que ser agradecido con lo que se tienen Hay que decir Es que Tú tienes más plata que yo Yo no tengo más plata que tú ¿Qué le pasa? Veamos a dónde conduce Vamos, vamos a hacer esta misión, man Es una misión secundaria Las cosas materiales no nada Lo importante es que tenemos Exacto, abuelo Lo importante es que hay salud Lo importante es que hay salud Sin salud ¿Qué seríamos, man? Sin salud Sin 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 vida Mejor dicho Sin familia Sin familia, man Sin Salud Para poder hacer proyectos Sin energía Para poderse levantar, man Estás loquillo, man Decir que Ay, no es que Epa El muerte por chancleta, sí Entonces tengo que cargarme Esos dos colmilludos Matan las máquinas ¿Qué es lo que le hace daño a este man? La electricidad ¿Qué tengo yo de electricidad? Y es como se juega a esta cosa, man ¿Qué? Ya vienen para acá Vamos, vamos, vamos Aprende a pelear Si me pegan Me matan, man Si me pegan Me matan Corre la Lloyd Ah, este juego es muy bacano, man La verdad es muy bacano Ah, espiándome el ojo, man Es la ley, man Ah, es una explota Man, este juego es la mumbada, man ¿Sí? La familia lo es todo, man A ver, di, di Es que está agradecido por la familia, man Novia Pero el Jason no quiere todo Que Jason, el abuelo, quiere Novia Quiere Play 5 Quiere plata ¿Qué más quieres, man? ¿Cuál? Ah, tunchen Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, di, abuelo Sí, di, abuelo Eso es más afortunado Yo porque Mira Escucha Lee lo que te está escribiendo este man Jason Salazar ¿Cómo? ¿Cómo? Man, la felicidad de tener al abuelo De tener al papá vivo, man Ok Al menos que no te la hayan quitado Esa forma tan dolorosa Casi me matan, casi me matan Me metí un solo sablazo Vamos, Alois Ah, qué juego tan bacán Listo, mi rey Atrevido Dame tu Dame tu cuerno ¿Cuánto falta para que nos suelte? Ah 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 Mué, paje Muévete, muévete Muévete, Alois Uah 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 No fríe, pero es que me logró pegar desde que hija de dónde, man No Vamos, vamos Listo Listo Ok Ok, aquí es Esto que puedo hacer, nada Aquí Papi, de Alois Si escuchan la música, man Vamos, créalo ¿Cómo se demora creando a Alois? Que te mal A ver si te den a alguien es súper duro Que sí ¿Qué? O sea, eso es una locura, man Y perderá un par de hermanos Sí, man Me respeto, Jason Muy fuerte, man Muy fuerte, man Muy fuerte, man Estamos contigo Yo también sé que es lo que perder Perderá un ser querido como De Sin Sin De lo De así como De un momento al otro Porque pues mi papá Se supone que no No voy a morir por el COVID Pero pues se lo llevó inmediatamente, man Los subs están barajos Vamos Uff Ya peleo, man Muere Puto Pato Exploja el mininí Y dale follow Dice, man Mi papá ya ha 21 años Desde que lo mataron Yo era un niño Entonces si hablamos de riquezas Eres el más afortunado, man Que sí que de abuelo Abuelo, man Es el más afortunado del mundo Tener toda la familia completa Es que dices todo el tiempo Ay, es que tiene plata Ay, es que es millonario Ay, es que No sabes el Dolor Yo soy casero Casi no salgo Y como de 12 años Soy TJ Nunca me dañé Soy TJ ¿Qué es TJ? Ay, ya me acordé De estas cosas Se me había olvidado, man Para esconderme Mira Ya se me olvidó Cómo era para Para esconderse ahí Pero, ajá No se escondían esas vainas Ay, es que Mira Esto es un hongo Esto se lo podía tirar encima Esto Si me lo hubiera cargado Otra forma En vez de pelear tanto Y gastar tanto Claro El abuelo A mí me falta Mi abuelo En octubre Tienes que sacarlo Estoy lista Para lo que sea ¿Cómo así? Cada vez en un minuto Testigo de java Ah, ok Entonces, es que Porque eres testigo de java No dañas a nadie Ah, qué linda Abuelo Con 27 años Y trabajo con mis padres Qué Qué lindo, ¿no? Qué lindo Cuida que hay de todo Vamos a hacer esta misión, mano Sacarle la taura Bueno, con toda, mano Firme Cuando me case todavía No ha llegado a la que es Man, pronto va a llegar, mano ¿Cómo es que yo me bajo de acá? Así ¿Qué les parece el Horizon, mano? ¿Qué hacen hoy viernes, mano? Bueno, algunas cuantas misiones Antes de irnos a Mimir Mañana esperan al gato A ver si se calma Porque si nos está sacando Canillas Canillas verdes Pero Si me quedan en su casa A veces, ¿por qué? Me gusta el hotel, mamá El hotel, mamá Ah, eso es cierto A ver, dice Este juego es una chimba O sea, bacanísimo, mano Pero Vamos a lo ir No entiendo a quién quiere No entiendo a quién quiere Sigo luchando Mi Mi Real Family Jason Aquí era Bogotá A donde gache Hacer una rumba Claro, mano ¿Qué hay que hacer ahora? Ok Me tengo que volver para acá Man Es que está muy bonito el juego, mano El ser está muy bonito Y como se ve Y lo ¿Saben qué es lo más bacano? Lo que estamos escribiendo es del Plays, mano Es de la Plays Ok, es de esto Interesante Es de la Plays Huelo a puro Orin De gato Bueno Bueno ¿Cómo ven los comentarios? No, el computador no lo tengo prendido Y los comentarios los veo porque aquí en la Plays Sale un cuadrito negro cuando ustedes comentan No se Cuando sale el cuadrito eso quiere decir que Pues yo vivo con su edad Mi novio vive en la casa de los papás Pero a veces se queda en el apartamento Papi Uy Y cuéntalo Se quedan los apartamentos y que Venga Chamaster, man Porque tengo Porque la voz de Alois Suena tan bajito, man Deja Listo Si está escuchando al abuelo Jason Mejor a casarse Te tienes que casar con ella, man Epa Que bacano el Horizon Uy Trampas Trampas explosivas, man Están poniendo las trampicas, man Espera un momentito Poner esto Y eso que no tenemos las habilidades al máximo de Alois, man Es pecado Eso es pecado, Jason Espera un momentito Necesito ver una cosa casta A ver, a la cosita A ver A ver A ver A ver Yo por eso no me casé con mi ex Porque Ella ¿Qué? Ella qué, man Qué música tan linda, man Qué música tan linda, man Qué música tan hermosa este juego, man Perdóname, Jason Yo sé que Ah, bueno Está escribiendo algo Pero Uff Man Está escuchando la música Ah, qué bacano Cuidado Cuidado Listo Y llegar Y qué pasa si no llega virgen al matrimonio, abuelo Cuéntame Qué pasaría Si alguien no llega virgen al matrimonio Después, Alois Después hacemos eso Qué lindo Díganme Dame un comentario Dame un comentario En el super chat Si no se ve bacano este juego, man Tendré que seguir a pie Olvon ya puede tocar el silbato Y llevo a Boatis a Luzgo al día Ah Habat el dispuesto Man, cuando me dan el escudo ese Vamos, Alois Pero porque sería pecado, man Ya llegamos ¿Qué novedades traes? Man Me quedó muy bonito, man ¿Cómo es posible que un grupo de colmilludos salieran de ahí? No lo sé Pero los hombres de Olvon Usaban explosivos en los túneles del interior Todos los amaneceres Le dije que no valía la pena Arriesgarse Esos túneles se extienden Kilómetros bajo tierra Más allá de la intimidación ¿No crees que Las explosiones de Olvon Abrieron un pasadizo al otro lado? Tal vez Sí Tal vez De ser así Hay que confirmar Después de los Después de los Horizon, man Una investigación Tan exhaustiva e irreputable Respaldada por la Redentora Bien Yo Sigo atenta Y tu rol ¿Por qué Olvon culpa a los Karya por los colmilludos para lograr su concesión? Abre los ojos Es el solmillo Pero cadena chirriante tiene engranajes Óxido Hey man, gracias en serio por pasar un momento Man, en serio Asegurar que los Karya soltaron a los colmilludos para intimidar y amedrentar a los trabajadores Oceram Pues Digamos que Nadie aquí se ha olvidado de las atrocidades del rey Sol, el loco Y con colmilludos impidiendo que se trabaje en el valle Olvon tiene mucho tiempo para hurgar en heridas que apenas han sanado Y si los Oceram se niegan a trabajar a menos que se firme el decreto, tendrías que ceder Correcto La reconstrucción de Luz Valdía debe continuar O sea, si tienes novia para casarte No friegue Pero no está el bot, man Hey man, gracias por usarlos Gracias por usarlos en los comentarios, man Los Olvon no se irá a ninguna parte Lleva aquí más tiempo que yo Incluso se autodenominó fundador de Cadena Chirriante Hey, ven acá, pero ya el bot no habla, man Encontraré la forma de convivir con él Creo que hay una forma para hacerlo hablar Aquí en el play Pero se ve muy bacano, man En serio, se ve muy chévere Por supuesto Estoy asombrado, man Por eso las testigos son serias Algunas son alboratoadas Como así Explícate, man Y ahora ¿A dónde quieren que vaya? Ok, aquí frente Hablar con Olvon Espérate y yo Grabamos Y hablamos con Olvon Aquí está Olvon Este es malo Ey, gracias Jason Es la buena, man Dos novios ¿Quién tiene seguidores? Tiene autoridad Háblame de algún caso de esos, man Digo, soy prácticamente su fundador La gente honrada sabe que soy indispensable para su éxito Listo Me encargué de los colmilludos ¿En serio? Ya que te recuperaste de la impresión Toca el silbato Oye, no tan rápido Tendré que enviar a alguien a confirmar que murieron Y asegurarme de que el valle es seguro No debería tardar más de un día O dos No Vas a tocarlo Ahora Estamos hablando de las vidas de Ozer a mi inocentes Seguro el retraso O lo haces tú ahora o lo haré yo Epa Se emputó a Lois Sabía que lo lograrías Amigos, reúnanse La redentora de Meridian lo volvió a hacer Derrotó a los colmilludos Quería hacer un paro Aceptó pagar de su bolsillo a cada obrero Sus salarios perdidos Eso me gusta más Se la hizo a Lois ¿No tenías que ir a una embajada? Sí Supongo que sí Dice Los mercaderes ya están disponibles Cuando ellos puedes comprar equipo nuevo Reponer recursos Vender objetos Que no se necesite en la categoría de los objetos Ajá Existen muchos tipos de mercaderes Sastres Protección Cazadores Armas Herbolios Pociones Chef Comida Ok Ok Listo Si mejoras equipo Vamos a mejorar el equipo Pero primero Vamos a hablar con este manto Papi Ojalá Vamos a ver que armas necesitamos Tenemos nuevas acá man Arco de caza de fuego Arco de guerra Opa ¿Qué arco tenemos nosotros? Arco de caza Y me están vendiendo El de fuego Comparar Arco preciso man Ok Me alcanza Y todos son verdes Creo que sí me alcanza para todo Vamos con el preciso Y vamos con el de Arco de guerra man Encuentros de corta distancia man Listo Vuelve cuando quieras ¿Esto tiene arreglo? Usa herramienta sí Pero me temo que tú no Je Los arcos son Precisos son Poderosas armas de gran habilidad No obstante Su precisión disminuye Al disparar En movimiento Y no permiten apuntar Mientras te deslizas Epa Vamos a probarlos Este es el de fuego Este es el de precisión Munición de fuego man Escanea a los enemigos Y le disparas Para que se quemen A ver Ufff Claro Para disparar de lejos man Vamos a ver esto Espérate ¿Qué podemos mejorar acá man? Dime si podemos mejorar algo Epa Man que juego Tan vacado El arco preciso está mejorado al máximo Bueno no al máximo Pero ajá El arco de caza Nada aquí se puede El arco de caza de fuego Ay me falta un Circulador de embestidor Tengo que cargarme los embestidores Para que me den arco de fuego Atordidor eléctrica man Bien todos Uy lo puedo mejorar al tercero Al máximo man Y lo pasamos azul Vamos O sea que si lo mejoro A los tres Me dejan meter la ranura Ya va entendiendo Excelente Y ahora ¿Qué vamos a poder mejorar? Mejorar bolsa De recursos Vámonos Zorro Ardilla No friegue man Bien Altas cosas man Nada todavía Hasta de cuerno colmillo Vamos con todo Se bloqueó Oprime cuadrado Mientras inspeccionas Tú Deja Deja Creo que sí Creo que sí Ok ok No tenemos puntos Misiones Libreta Creo que es inventario Bien Entonces editar boinas Para el arco de fuego No puedo O sí No Pero para esta Sí puedo No hay nada Para eso man ¿Cuál fue el otro Que desbloqueé? Este Y entonces Tenemos nada Compatible man Listo A los tres Que te meten ¿En dónde? Nada Que al subir El tercer nivel Te dejan meter Una ranura man Están caros Las mejoras man Vamos Vamos a ver Los atuendos man Uy mira El de aloís El de siempre man Guerrera Y el de aloís El de siempre man Del antiguo Y serle de marginada man Queda No se queda man Detalles de habilidad Dejar Recupera salud Al estar en ataque silencioso Y acércate al enemigo Desprevenido Y cuando te lo indique Puff Ataque silencioso Ok Este Entonces que hace esto Tenemos a la ungida Nora Versus el que tenemos Y este te da Pesado Para el combate Cuerpo a cuerpo Y Los exploradores Oseram Siempre están preparados Para luchar O sea Para pelear De frente Con esta armadura Me serviría 23 Esta armadura Es buena Ni al máximo Man Vamos a asarla Vamos a comprarla Comprar Nada más Vender Papi Tenemos los dos atuendos Ahora Ah Que poder Bien Me alegra Que te guste Esta Vamos a terminar La misión Tenemos que ir Andar bien Más Que esto Man Nel Listo Amigo La ruta A Luzvaldí Está despejada En marcha Tú no eres Eren de la vanguardia Así que solo me iré Cuando el capitán Cuando haya acabado Con los colmilludos Que ya hice Sigo órdenes Entonces Están bien Están heridos Pero vivos Te esperan Más adelante Pero Se suponía Que tendría Tres escoltas Y la carada Lois Como dijo Aloy Son órdenes Del capitán Tú puedes Quedar Con esta Chusma Ni hablar Allá Nos vemos Aloy Y Aloy No cree En nadie Marica La verga La verga En serio Ey Háblate Sebas ¿Cómo vas? Hasta ahorita Empezaste Empezaste Estoy streameando Desde el Playman Estoy streameando Desde el Playman ¿Cómo me escuchas man? Y se ve ahí Mushpa Y quizás Aceptar El trago Que me ofreció Petra Eh El Puedes usar Viajar Rápido Entre las Pues quería ver Cómo se streameaba Desde el Playman Y se streameaba Acá no man La verdad Es que se streameaba Súper chévere Epa Misiones adicionales Súper chévere Se streamea acá No hay otra cosa Que decir Ey ¿Por dónde Se entra acá man? Dime si no se ve bacano man Dime si no se streamea Y suave No suena raro Estoy chill man Vamos a ver Este man El cocinero Misiones adicional Vamos a ver Nah Bueno Vamos a tomar cerveza man Epa Ese carañame Súper antifurro ¿Qué pasó man? Porque dices que está antifurro Por los controles de Xbox Fuego y chispas Fuego y chispas man Ah Le gusta el trágalo Y Epa Man se ve muy bacano Dime si no Pues Todo ha mejorado Desde que pusiste en marcha Este lugar Pero Aún está Olvón Tampoco Con su decreto De concesión Fue un chispas Y se le mandó Acá Iré para allá Y ya veremos Cómo acaba la cosa Mierda En fin Ahora mismo Mi principal preocupación ¿Qué opinas de los controles De Xbox man? ¿Qué opinas de los controles De Xbox? ¿Qué hacen en la intimidación? Supongo que buscar un nuevo hogar Están acampando cerca De un antiguo sendero Al noroeste Y ahí radica el problema Un tormenta se estrelló En los riscos La semana pasada Y con el antajo limpio Tiene la mirada puesta En los restos Pero los refugiados Le prohíben pasar No creen que interrumpir Te lo comprarías man Algo sobre hallar Una senda crepúscula Te lo comprarías man Nunca los oí mencionar Y dime cómo se ve De play man Me parece que se ve muy bien man Aunque en general Son gente pacífica Pero a Tonland Eso le da igual Hará lo que sea Con tal de conseguir Esos restos Quizá podrías ir a ver Y vencerlos A acampar en otro lugar O que la absorbe el sudor Uy man Esos con mi judos De la intimidación Es súper bien man A mí me parece que se ve Súper bacano man Eres un cerdo Solo me faltan los avatares No es de play No se puede eso man Desde la place No se puede eso man Perdimos gente buena Pero gracias a la forja Acabaste con ellos Y este lugar funciona de nuevo Eso afectará los planes de Olvon Si tan solo No hay forma de acabar Como Oreo man Y a que huelen los furros man Dime la verdad Que huelen los furros Ya viste Red de Disney man Película Furry man Red de Disney perdón El último intento No ha dejado de provocar A los trabajadores Desde que llego a la ciudad Por cierto Creo Que los colmilludos Salieron de la vieja mina De Olvon Esa chispa Podría causar un incendio ¿Puedes probarlo? En eso estoy Por la forja Avísame si lo vas a preguntar algo A veces a feo man Encanto Encanto No lo he visto man He visto una parte Pero si lo tengo ahí En Disney Plus man La de las ojos Si literal Esa es Red Papi Eso es como No importa que seas furry No parece que quieran más Que un lugar para vivir Y rezar Y la comida justa Para no morirse de amor Lo menos Agus Ey man Sebas Ahora estás Famoso man Gracias man Por pasarte por el directo Y darnos un poco de Cache Un poco de estilo man En la casa man Aquí organizándonos man Organizándonos Bogotá Pero organizándonos Es que Gacha Me cae bien Si no no Ah Tan creído man No mentira Gracias gracias Sebas Tú también me caes bien Tero chévere Kiki Kiki Está jugando celeste Cero jueguito man Papi entendiendo la historia man Decreto Al 100% Eso es una locura Pasarse de juego Así de por cierto man Porque hay un Hay una forma Creo que es el lado C man El lado C Que si tú te lo quieres pasar Tienes que Pasarte cada escenario Cada mundo Sin usar el dash Cada mundo Sin usar el dash Man Lado A Lado B Y lado C Si si El corazón de la montaña El corazón de la montaña Ese no lo streame Yo no streame El corazón de la montaña Ya casi va a terminar man Y estaba haciendo misiones 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 alternas En este juegazo man Juegazo Juegazo man Esos dos tipos Son como braza y lumbre Toland Trabaja para Olvon Ja Eso creo Olvon Seguro Pero Toland Organiza sus propias estafas Y no sería propio de él Dejar que unos refugiados Desmantelaran Pero me dijeron Que no se Si el dash Si no conseguirlo Todos los lados del corazón Lado A B Y del lado C Con la fresa Abrada man Man Creo que Mokun Se lo pasó al 100% man Creo que él se lo pasó al 100% man Después de como 3 años Y cuando decido Digo 100% Es todo Lado A B C Corazones Todo man Todo Juegazo man Pero si viste que La El asunto con Celeste Era que al principio Como que todo bien Y después los fans Se pusieron bravos Porque salió El que Creó el juego Y dijo como que No Celeste es transexual man Claro Claro Si Celeste es como si fuera Un juego de pelea man Celeste es como si fuera Un juego de pelea en serio Es un buen juego man De hecho si Si viste que salió Un juego Peruano Que Que ahora Man se escucha muy bacano Muy bacano Si viste Si viste que Ah bueno este es el jueguito Que se inventaron En En esto En Horizon Este está diciendo algo man No he leído nada Solo que el Farewell El último capítulo Te enseña En serio En serio Ahí Lista Vamos a hacer Otra misión adicional Deja a ver Vamos a sacar Otra misión adicional Acá Uy mi amigo Vente No digo que sea mala idea Digo que es demasiado Es un arma Sirve para matar Pero no Aquí en la maneja Oyo Cóllate Qué bacano man Qué bacana Las expresiones Que siempre ando en busca De un arma Nueva ¿Verdad? Si De hecho yo Podrías parar Estoy con una clienta Yo No soy clienta Ya sé El triple de pólvora Mandaría un galopador Por los aires Pum pum Una muerte Segura No Ah Tal vez lo sea Pues viniste al lugar correcto En el mejor momento Peli roja Te gustaría ser Ey qué juego tan bonita man Tecnológicamente mejorado Con explosivos Destructores De máquinas Pero Perfectamente seguro Lanza Jabalinas Ey si lo quiero man ¿Quiénes son ustedes? Ambas son De por aquí No De la conquista Papá nos envió al oeste A buscar una misteriosa El oeste prohibido man Dijo que sabríamos Cuál era Juegazo man Quédense para que damos La última Una misión más y ya No es precisamente El sueño de mi vida Imagino que será agradable Viajar a solas Je ¿Es tu compañera? Es mi aprendiz Y mi hermana Por su culpa Estamos aquí Ocurrió un incidente Otro incidente Incluye explosivos Y con el brebaje casero De mi padre Nos envió al día siguiente Listo Vamos a hacer Que el arma que quiero Que me la den man Lanza Jabalinas man Cuéntame más Sobre esa arma tuya Dímelo man Dímelo El día había un pergamino De un erudito Karya Que se adentró en el oeste Tenía un dibujo aterrador De un guerrero tenaz Cazando con una especie de Lanza Jabalinas ¿Cómo así? Tú ya me hiciste los Ya me hiciste el arte man Míralo acá Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Ey! ¿Cómo es eso, man? ¡Y un zorrito en 3D, man! ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cómo comisionas? Explícame. ¿Cómo sería, man? ¿Cómo es eso, man? Explícame. Explícame en serio. ¡Huele, haces fallo casi todo! ¿Cómo es eso, man? ¿Te hiciste ese zorrito, man? Ah, es de Minecraft. Listo, vamos a hacer esta misión. Vamos a hacer la misión, man. Mandado, man. Vamos a hacer el mandado. Megaboom. ¿Qué más tenemos por acá? Secundaria. Dice, a la espera de la embajada determinada. La senda crepuscular. Y principal, la embajada. Le pago a alguien en Fever. Una página de ventas. Entonces, solo buscarte y compro. Solo forrojando. Muestra menos que hayas... Que tú hayas comisionado. O sea, que tú hayas como comprado, man. Mandado. Y vamos a hacer el megaboom. Listo. ¡Qué juego tan bacano! ¡Qué juego tan bacano, man! ¡Me encanta! Vamos. Avanzaré más rápido si consigo controlar un investidor. No, aquí eres que controle un investidor, man. Y lo estoy jugando en súper difícil, man. No sé si sepas. Que lo estás jugando en difícil, man. Pero estos no son los... Con mi cuerno colmillo, no. Vamos de acá. Suena muy bacano el juego, man. Súper difícil del tirón de una, claro. De hecho, mira, Sebas. Te muestro. ¿Por qué? Porque jugué el Horizon 1 y mira. Muy difícil. Sí, viste. Para que no creas, man. Aquí somos tryhards, man. Así tú creas que no. Que hay gacha master. Somos tryhards, man. Listo. Ya me vieron así rápido, man. Fue madre. Ya. Si no era así. No se supone que no tenía que jugar esta vaina. Es que música tan bacana, man. Corre Alois. Trae a Armand, Cossy, sobre todo. No, no, es mi oportunidad. Vamos. Ah, pues punto. Sí, claro. Se empolvó el Arceus porque... Porque... Salió Horizon, man. Se empolvó el Arceus porque salió el Horizon. Listo. Vamos a intentarlo en nuevo. Es que me cogieron muy rápido. Dijo que el Cuerno Colmillo andaba cerca. Ok, vamos a ver. Podría congelar esa máquina. Ajá. ¿Qué estoy diciendo? Este cariñame. Este pega durísimo, man. Debe ir contra... Contra... Nieve, ¿verdad? Contra hielo. El Cuerno Colmillo. Tendré que abatirlo para quitarle la costilla. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Perfecto. Que sí que... Te estoy diciendo. Esto es otra cosa, man. Me voy a meter ahora sí. Vas a ver. ¿Cómo resiste? ¿Por qué resiste tanto, man? Y eso que no tengo el Glider. Los subes tan baratos, manda el like. ¡Fue madre! ¡Me voy a matar, me voy a matar! Ah, es que es el otro. Tengo que tirarle esta flecha, man. ¡Ah! A ver, música. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Friegue! Si tuviera el Glider, man. Si tuviera el Glider, man. ¡No! Tengo que marcargarme a ese perro. Tengo que cargarme a ese perro. ¡Friegue! ¡Seda Furry! ¡Si! ¡Severo! De Microsoft. ¡Tengo computador, man! ¡Vamos! ¡Muere ya! voy estoy diciendo ya sabemos jugar en serio y a claro en computador lo puedes jugar y qué tal de stream a este o no le estreme a este man que empajado de buena forma listo estuvo difícil man listo no ha estuvo buena y es que es muy bacano man va a verlo va a haber dos streamings man perdóname por no haber estado ahí sino que como te digo me gustó streamer desde el play sabes como menos engorre o sea menos cosas que aprender y tal me gustó esto man que se opina de cómo se ve este juego man uno solo en la cabeza como como que puede ser más claro primero salome siempre sino que hacía falta jugar el horizon man saló también le gusta bastante el horizon dice que es como una película man se ve hermoso lindo es poquito man hermoso en este mundo si es inversión no como el arceus ese man lástima que salió el del ring pero hay tanto que hacer acá tanta cosa es muy bonito man en serio y la música es todo eso fue un one hit que yo aunque el arceus ajá el arceus tiene lo suyo ¿verdad? pero no estoy diciendo que es malo malo pero al menos a este man es muy bonito la verdad para qué tengo que hablar con este man o sea le dijeron ya todo el mundo triste para el horizon que salió literal días antes de lo que consideran obras maestras pero si man eso le dicen es que la maldición de horizon primero salió y el raid of the war ahora son dos el del ring ah pero es que estás muy bacano man y se estrelló contra la vieja torre de ahí arriba murió rápido así que si alguien está acosando a alguien son los asquerosos carjas sombríos que me impiden es un juegazo man es un juegazo man posiblemente el del ring quede como 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 mejor juego de este año pero horizon es un juegazo man el 2 es más bacanísimo o sea sí viste pierdo que pierdo el gusto se vuelve repetitivo listo no pero no quiero hacer las sendas sino que quiero hacer el mandado que vendría siendo este mega boom que me vino a arma man no no quiero dónde es man ahí están ya la vi quiero ese martillo roto a este man bueno ve jugando el 1 man creo que lo tienes no creo que tienes el 1 claro aquí tienes excelente necesito un minuto para terminar el prototipo quiero la versión que no arranque mis brazos gracias el 2 de vaca no y ya que porque se queda mirando así hola estallaste máquinas para conseguir las piezas o algún bandido te gustan las explosiones todo listo con los palos boom por supuesto y es seguro supongo sí eso sí es totalmente cierto man en el 1 es súper inútil man en cambio aquí ya te va a mostrar ya te va a mostrar ya te va a mostrar aquí sí ellos pensaron man el lanzapullas dispara poderosos proyectiles capaces ajá y dónde lo pongo ese está mucho más pesado man eso y tengo tengo dos combos tengo este y tengo ese es para quitar defensa y tengo este tengo este que si carga mira y la lanza después se pone en cierto color ya puedo darle como descargas hago esto mira ahora sí lo pusieron personal man o sea si quieres ponerte de pelea de hecho ya tengo una armadura personal una armadura ya tengo una armadura de para pelear mírala editártelas también le pusieron algo como Braid of the Wild Man que puedes cambiarlo de color le pusieron esto entonces puedes cambiar tus armaduras de color como en Braid of the Wild y quiero mostrarte las habilidades entonces mira esperate guerrera entonces mira combos man mira este también tienes más poder y por ejemplo mira este si eso es combos man mira este no este no pero tiene que ser con esa arma viste es que los spoilers si mira tú puedes hacer así y enseñar ponerle ya las cargas a la lanza RR pausa RR si viste pero estas son las cosas que te dan a ti como viste o sea esos movimientos especiales bueno tengo cuatro puntos de habilidad este no lo he hecho perfecto uy como me gusta ese man ese me gusta me gusta este es uno igual la gracia es como hago entonces esta habilidad apunta y dispara con L2 vamos a probarla no pero con esta no con esta que 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 no vi no vi será trantico ajá míralo pero no quería esa arma man quiero esa si es esa va mira ahora si puedo atacar de lejos man mira bacano cuantas flechas tirará uno nomás uff cuatro flechas man que voltaje man que voltaje listo bueno mi gente un pequeño streaming para ver como ha streameado el play 4 el play 5 y ve esta bueno este streameado bueno se ve bonito y la voz no se escucha mal man entonces nada quiero agradecerle al abuelo a jason y a sebas muspa que pasaron un momento por acá man viendo este hermoso juego man hermosísimo juego man y el portátil no se sobrecalienta como así y el portátil no se sobrecalienta exactamente aunque también pienso hacer yo chatting desde el computador man que te parece yo chatting desde el computador bueno man que descansen feliz sábado mañana operan a Tinto le quitan los huevicos le quitan los huevicos a Tinto y este es un juegazo man definitivamente me parece que se no hable desde la switch dije no pa'u qué porque está brindando todo lo que se le atraviesa man y Tinto está ahí pero es a Ori a Ori es el que le quitan los huevicos mira qué bonito man tantas misiones así tantas cosas que hay que hacer por acá muy bacán listo bueno entonces muchísimas gracias voy a detener esto no eso se detiene de acá listo man entonces nada muchísimas gracias que descansen man nos vemos se le mariqué al gato eso se trata man hablamos chau